Domingo, 19 de junio, 2023, 4 de la tarde. Nos vemos mañana, mi amor. Adiós. Eh, sí, 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 está bien. Adiós. ¡Que te vaya bien, Megan Fox! Ay, creo que no debí de haber dicho su nombre en voz alta. Sí, Franklin, ¿qué carajo le acabas de decir a la señorita? Eres lamentable. Pareció como que lo dijiste para que la demás gente escuchara. Sí, ya sé, Master Sensei, lo siento. Mira mi zapato. Pisa un chicle. Oh, Franklin, pisaste un chicle. Así es, la cochera se encuentra un poco vacía y como Franklin fue a ver la película de Transformers, pensó y dijo, ¿por qué mejor no robo esos coches y los pongo en mi cochera que está vacía? Franklin, eres un genio. Quiero que dejes un me gusta si viste a Ratchet pasar por aquí por el fondo. Ey, mira, ahí va otra vez. ¿Qué carajo? Dale un me gusta si lo viste la primera vez. Quiero que te quedes hasta el final del video porque te voy a decir una cosa muy importante. Ya está, ahora sí vamos a empezar. Ey, amigos, me acabo de meter en este callejón porque aquí se supone que está el primer Transformers. Y, por cierto, vean mi camisa. Es como de los Autobots y los Decepticons. Y, bueno, se supone que están por... ¡Oh, qué carajo! ¿What the fuck? Se están peleando. ¿Quiénes son? O sea, es Optimus Prime y creo que es alguien muy parecido a Optimus Prime. Creo que es Nemesis Prime. ¿What the fuck, amigos? Tenemos que irnos por acá. No me lo puedo creer. Ey, ahí hay un señor. ¿No te está dando cuenta que literalmente se están peleando por allá? De hecho, son dos señores. ¿What the fuck, amigos? Voy a tener que ponerme por acá. No me lo puedo creer. O sea, esto está súper loco. ¿Qué carajo? Se acaban de caer los dos. No, 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 no. Ey, ¿y ese se...? ¿Qué le pasó? Ok, creo que ya Optimus Prime ganó. No me lo puedo creer. Eso fue increíble, ¿no? Franklin está flipando en este momento. Ok, ¿y qué carajo? Uh, uh, creí que ya me había visto, pero no. ¿Se está yendo por allá? Huh, eso está interesante. Amigos, no sé qué carajo está pasando en este momento. Y los otros tipos sin darse cuenta, ¿no? Eh, eh, ¿qué carajo? ¿Qué carajo? Literalmente, ey, se acaba de convertir en coche. Bueno, en su versión de tráiler, ¿no? Me lo voy a robar en este momento. Qué épico, qué épico, de verdad. Y, por cierto, bueno, ya saben lo que voy a decir. El primero de julio voy a subir el proyecto secreto. Mucha gente no sabe qué es, otra gente tampoco. En los comentarios han estado poniendo, pero les digo que todavía no han adivinado. Obviamente, al que se vaya acercando, bueno, le voy a poner un corazón. Ya está, amigos, continuemos robando coches de Transformers. Ahí está, acabamos de encontrar a Optimus Prime. Esto fue bastante sencillo, ¿no? Vamos a ir... Ay, ay, uy. Ah, bueno, uf, menos mal que se rompieron esas cajas. Vamos a irnos por acá. Y ahí está. Bueno, al menos tenemos este tráilerzote. Evidentemente, creo que yo ya lo había robado antes en otro video. La verdad es que no me acuerdo. Ah, sí, creo que hice un video de robando coches de películas. Que, por cierto, está por aquí arriba. No lo vean. Es muy mal... No, es cierto. Veanlo al final de este video. Claro que sí. Oye, me gusta. Lo malo es de que como que contamina demasiado, ¿no? Miren, miren eso. What the fuck. Y es cada que doy un acelerón. Miren, ahí voy a dar otro acelerón. Ah, no le hizo. Lamentable. Ay, no, acabo de matar a una familia. ¿No? Eso fue lo que más me dolió. ¡Ay! Al, acabo de dar una rimón a ese camión. Lo siento, lo siento. Creo que le hice un hijo, ¿no? A este camión. Con mi otro camión. Oye, me gusta cómo se maneja. La verdad, lo malo es de que como que no tengo muy buena visión. O sea, si hay un coche que está pasando... Uy, como les decía. Si hay un coche que está pasando justamente por aquí. Como que no lo voy a ver. Pero, bueno, esta vez sí lo vi. Lo malo es cuando vas como de subidita. Ahí sí ya no ves. Pero como voy de bajada... Ah, no me lo puedo creer. Tengo que ir haciendo espacio, ¿no? Con mis demás coches. Porque, bueno, básicamente voy a tener que estacionar muchos transformers por acá. Y, perfecto. Este quedó bastante bien. Yo creo que ahí metido quedaría perfecto. Amigos, no me lo puedo creer. Literalmente me estoy dando cuenta que justo está todo chocado. Voy a tener que llevarlo a reparar. ¿Os saben qué, amigos? Me acabo de dar cuenta de algo. Estamos en el siglo XXI. Voy a llamar a un mecánico a domicilio. Unos momentos más tarde. ¡Ey! Miren. Pues al final sí vino. Perfectísimo. Pues yo te voy a dejar aquí y mientras voy a robar más coches. Claro que sí, Franklin. Ya vete, pues. Ah, está bien. Perdón. Creí que ibas a decir algo más. Ok, amigos. Seguramente se preguntarán... ¿Qué carajo haces aquí con un tanque? ¿Y por qué está abierto? ¿Alguien me puede explicar por qué está abierto? Se le va a meter un mosquito, ¿no? Bueno, y me preocupo más por el mosquito que a que me lo roben, ¿no? Oye, está bastante piola este tanque. Y se supone que por acá hay una especie de base militar. A la cual, bueno, evidentemente... ¡VAMOS A EXPLOTAR POR COMPLETO! Se supone que están investigando con Ratchet. Así es. ¿Quién es Ratchet? Bueno, es como una ambulancia, básicamente. Ok, vamos. Deshacemos esto. Perfecto. Y cuidado, cuidado. Aquí hay un montón de personas. Están tratando de correr. No. Ok, están disparando también. Esto no me gusta. Y está viniendo la policía. Ok, este se va a poner feo. Se supone que... Ok, por aquí hay un tanque. Cuidado, cuidado. Vamos. Destruimos esto también. Muy bien. Está viniendo la policía. Están viniendo un montón de personas. Se supone que Ratchet está por acá. Debo de encontrar una manera de llegar hasta allá. Pero con mi tanque. Vamos, vamos, vamos. Ya casi lo consigo. Perfecto. Muy buena. Maldición, maldición, maldición. Cuidado, cuidado con estos. Cuidado con estos. Me quieren disparar. Ok, ahí está. Uno menos. Ahí está. Ya, 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 ya. Por fin, ya, por fin. Cuidado. ¿Dónde está Ratchet? Alguien me puede explicar dónde está Ratchet. Está muy angosto por aquí. ¿Qué carajo? ¿Qué pasó? Ok, esto no está bien. Creo que me voy a tener que salir. ¿Qué carajo pasó? Amigos. Ok, amigos. Cuidado porque por aquí hay más personas. Ay, 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 ay. No me lo puedo creer. Me están quitando mucha vida. Perfecto. Vamos en las piernas. Ok, ya lo maté. Cuidado porque aquí hay otro. Perfecto. Muy bien, muy bien. Ok, tenemos que subir hasta allá. No sé cómo le voy a hacer. Ok, está bastante complicado. Cuidado. Ok, por aquí hay otra persona. Muy bien, muy bien. Uy, cuidado con los misiles. Casi exploto todo. No, amigos. Lo que voy a tener que hacer es ir para este lado. Y creo que por acá hay policías. Voy a tener que subir con el tanque porque así yo creo que me voy a morir. Cuidado porque aquí hay unos policías y no me gustaría morir. Ok, por ahí están, por ahí están. Ya los vi, ya los vi. Vamos. Perfecto. Muy bien. Ahora sí me voy a subir acá. Ah, espérate. No puedo. Es del otro lado. Maldición, maldición, maldición. Cuidado. Ok, ya no veo a nadie. Oh, me están, me están disparando, me están disparando. Tienes que meterte en este momento, Franklin. Vamos. Rápido. Listo, listo. Ok, me voy a echar en reversa básicamente. Creo que es lo mejor. Cuidado. Voy a tener que hacer esto y esto. Y vamos por arriba. Ok, creo que me pasé un poco. Ratchet está por allá. Así que esto es lo que tengo que hacer. Cuidado porque aquí hay un policía. Cuidadísimo. Uy, aquí hay un montón de policías. What the fuck. Cuidado con explotar a Ratchet. No estaría bien. Ok, ya lo estoy viendo. Está por allá. Ok, este es un desastre completamente. What the fuck. Cuidado, cuidado. Aquí hay un militar. Lo acabo de explotar. Cuidado. Hay que destruir todo. Por allá hay más militares. Ok, por aquí hay uno. Perfecto, ya lo maté. Ahí está. Muy bien. Por allá hay otro corriendo. ¿Qué le pasa? Vamos, lo matamos. No, le di. ¿Qué pasa si hago esto? Ahí está. Creo que ya lo maté. Tengo que poder escalarlo. Vamos, vamos, vamos. Bien, 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 bien. Ok, ahí está Ratchet. Cuidado porque ya no veo más militares. Ok, ahí hay uno que ni siquiera se enteró que está siendo atacado. What the fuck. Ok, aquí está, aquí está. Ey, me están disparando de allá. Cuidado y listo, amigos. Creo que ya me voy a salir. Perfectísimo. Cuidado, cuidado, cuidado porque ya hay otro. Ah, no le doy. ¿Saben qué es lo que le voy a tener que hacer? A ver, le voy a lanzar un secuatrazo. Ahí está, lo siento, pero tenía que hacer eso. Ok, me siguen disparando. Esto no me gusta. Cuidado porque hay un helicóptero por ahí. Ok, ya estoy aquí adentro, es lo bueno. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Va a ser complicado salir, pero mira, mira, mira. Ese tipo no sé si está peleando contra los policías. No tengo ni idea. Vamos, 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 vamos. Ahí está, muy bien. Ok, sí se va a poner complicado. Ay, hay un montón de soldados que están muertísimos. Menos mal que ya estoy saliendo de acá. Lo malo es de que me voy a encontrar a muchos policías por aquí. No me quiero caer. Ok, hay un helicóptero, what the fuck? Ah, está yéndose ya. Increíble, increíble, amigos. Ah, no, pobre señor. Él simplemente estaba escalando, ¿no? La montaña escaló, pero su riesgo en la vida, ¿no? Vamos, amigos, me voy a encontrar con policías por acá. No me gusta esto. Uy, están viniendo. Yo lo único que quiero hacer es perderlo. Ok, no sé cómo le voy a hacer, pero creo que no me queda de otra más que saltar. Saltar, saltar, saltar. Vamos, hay que saltar. Cuidado, no, amigos. What the fuck? Oye, espérate. Espero que siga vivo Ratchet, ¿no? O sea, sí, funciona. Increíble, esto es lo más épico que he visto. No sé ni siquiera cómo salí vivo de ahí. Valió la pena, ¿no? Tengo la mitad de la vida, pero al menos es algo, ¿no? Está viniendo el helicóptero y listo. Ok, perdí a la policía. Genial, ¿no? Ey, por aquí hay uno del ejército. No me lo puedo creer. Desertó el hijo de fruta. Y por acá va otro. What the fuck? Ahí hay gente pescando. No me lo puedo creer. Qué lamentable. O sea, me tuvieron miedo. Bueno, con justa razón, ¿no? Los acabo de atropellar. Pues ya está, amigos. Ahí está pasando la policía. Y por este lado tenemos a Optimus Prime reparado. Genialísimo. Y voy a dejar a Ratchet. Yo creo que por aquí estaría bastante bien. Oye, pues creo que a este no le tienes que hacer modificaciones. Básicamente porque es un coche ambulancia, ¿no? Él se repara a sí mismo. Y bueno, no es necesario que tú lo repares. O sea, ya me puedo ir. No, no, no. No te puedes ir. O sea, puede que yo traiga más coches y que lo repares. Está bien. Ey, amigos. No me van a creer dónde estamos en Los Santos. No, estamos justamente aquí enfrente de... ¿Qué es? Bumblebee y Cliffjumper. Creo que se llama. Ok. Bueno, me voy a esconder por acá porque no quiero que me vean. What the fuck? O sea, ¿por qué están ahí? Están como platicando. Bueno, creo que me voy a esconder justo detrás de ese arbusto. Increíble. A ver, amigos. No sé cómo carajo me los voy a robar porque, sinceramente, ellos me pueden aplastar y me muero, ¿no? Ok. Ay, no, no, no me lo puedo creer. Ya me vieron. Ya me vieron. Ya me vieron. No me lo puedo creer. No, no, no. Ya se convirtieron. Maldición, maldición, maldición. A ver. Amigo, necesito tu coche porque van a escapar. Van a escapar. Ya se fueron. ¡Ya se fueron! What the fuck? Amigos, vamos. Enciende, hijo de fruta. No me lo puedo creer. A ver, a ver, a ver. Lo que necesito es un subfusil. Ahí está. Estoy consiguiendo el subfusil. Oh, ¿cuántas pistolas hay? Listo, listo, listo. A ver, amigos. Les tengo que ir disparando a esos tipos. Les tengo que dar... No creo que tenga... Oh, acabo de matar a Bumblebee. Ok, se quedó por ahí y vamos a ir detrás de Cliffhunger. No, ¿cómo se llama? Cliffhunger, no. Cliffjumper. Ok, vamos rápidamente. Cliffjumper es como una versión de Bumblebee, pero roja, ¿no? Y no sé por qué ha aguantado más. Yo le iba más a Bumblebee, ¿no? Ahí está. Vamos, rápido, perfectísimo. Tengo una estrella, pero listo. Y lo más raro de todo es que no hay nadie conduciendo. O sea, se conduce solo. What the fuck? Ok, vamos a subirnos en este momento. Y tenemos este maravilloso coche. Creo que es un Pontiac. Ok, y está la policía por ahí. No me lo puedo creer. Tengo la mitad de la vida. No, no, no hagan esto, por favor. Listo, me voy a ir por el otro lado. Oye, este coche es bastante rápido, de hecho. Yo creo que voy a despistar a la policía y voy a llevar este coche a mi cochera. Después voy a regresar por Bumblebee y ya estaría. Creo que puedo irme por acá arriba, ¿no? Porque si no me van a encontrar. Ok, es muy potente este coche. No sé qué clase de Pontiac es, pero creo que es como del 2018, ¿o quién sabe? Ok, me gusta bastante. No es un Camaro amarillo, es un Pontiac. A pesar de que son iguales los Transformers de Bumblebee y de Cliff. Ah, no me lo puedo creer, me acaban de ver. O sea, son iguales básicamente, pero el modelo del coche no. Cambia, es diferente. What the fuck. Amigos, estamos aquí de vuelta y bueno, básicamente lo que... Ah, estoy... Tengo rayado el coche, no me lo puedo creer. Bueno, para algo está Juan el mecánico. Fue bastante sencillo escapar de la policía, o sea, no fue mayor complicación. Y yo creo que lo voy... Uy, cuidado, casi me chocas, ¿no? ¿Sabes cuánto cuesta este coche, tarado? Bueno, listo, lo voy a poner por aquí precisamente y a Bumblebee lo voy a dejar por ese otro. Ok, aquí está bastante bien. Y no me puedo salir por el otro lado, lamentable. Ahí está Franklin, muy bien. Oye, ¿tú te puedes poner a repararlo, porfa? Ey, amigos, estamos viniendo para acá donde se supone que está Bumblebee y está atrás de este arbusto. Ok, ya déjame por aquí, porfa. Ahí está, muchas gracias. Yo creo que me bajo, ¿no? Increíble. Uy, bueno, listo. Creo que no me cobró porque básicamente lo pedí y ya lo había pagado antes. No es que yo sea un ratero. Ahí está, amigos. Pues listo, me voy a subir. Ay, no. Está un poquito chocado de ahí. Pero da igual, vamos a subirnos en este momento y vámonos. Listo, amigos. Estamos llegando aquí a la casa de Franklin y al parecer ya está reparado el coche de Cliffjumper. Impresionante. Ya no tiene ni un raspón. Y bueno, a ver, Bumblebee sí está un poquito como... Ahí está. Lo voy a dejar por este lado. Y listo. Póngase a chambear, Juan Mecánico. Ok. ¡Ey, amigos! Pues ya estaría. Hemos conseguido los cuatro coches de Transformers. ¿Sí o no, Juan Mecánico? Está feliz, ¿no? Está feliz. Por aquí les dejo el video de robando coches de películas. Esto era lo que les quería decir. Aquí hay otro video. Gracias de nada. Sí, así es. Sígueme en Instagram. Bastante importante porque ahí doy avisos como de que, bueno, fui al baño y todo eso. Es muy importante. Y ya está. Nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, bitches!